Música Porque esta California lo mejor ha pasado Justa más, nos lo hemos pasado pero como unos titanes La mejor fiesta de nuestras vidas, joder Música Música Muchísimas gracias por la acción Nos hemos pasado genial Por favor, contratad a Orquesta California Son los mejores Estamos encantados Animan un montón La gente está súper a gusto Una pasada Una pasada Bueno, si no queréis desfase no lo llamáis Porque ha sido un desfase total No, no, geniales, de verdad Muchísimas gracias por todo porque me han portado genial A vosotros chicos, gracias que la disfrutéis Vaya orquesta La orquesta un puto doce le doy El bodorrio a la orquesta son fantásticos, fantásticos Por favor, siempre llamar, llamar, por favor Súper bien, muchas gracias Si queréis una boda del sueño, llamar a esta orquesta, por favor Ha quedado claro, ¿no? Y para fiesta de calzada, a ver si podéis venir Soy gente, soy gente ¡Cumpleaños! Genial, genial Menuda orquestón ¡Ole! Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, bien Bien, no Insuperable Gracias, hostia Vale Sale guapísima ¿Qué te ha parecido California? Lo más O sea, si quieres contratar a un grupo Y que te alegre una boda, una vida Contra California, no hay nada más Porque es lo que tú deseas Eres tú Entonces, ¿te has pasado bien con California? ¿Has disfrutado? Mira, de verdad, me ha encantado Y quería poner una canción y me la ponían antes de tiempo Entonces, lo deseo Entonces, 100% recomendable, ¿verdad? 100% Pues muchas gracias Así que, California 100% Os amo No puedo decir que simplemente he impresionado La mejor boda que me han podido preparar esta gente Más contento que imposible 10 Yo no los conocía y estoy muy contenta Los chicos majísimos Y una animación ¿En serio? Os aconsejo a todo el mundo Recomendable, totalmente Que lo cojáis a estos chicos que son majísimos 100% Un besito para todos Adiós 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 Bueno, ¿qué os ha parecido California? Ha sido impresionante Nos lo hemos pasado genial Me lo ha reventado La noche entera La noche entera Y la gente se la ha pasado genial De verdad, maravilloso Nos ha encantado De lo mejorcito de la boda Sabíamos que eran cañeros Pero... De verdad Recomendable Hola chicos Estoy aquí después de acabar una boda Deciros que me lo he pasado estupendamente con la Orquesta California Que ha sido lo mejor Súper entregados No solo se entregan ellos Sino que además te dejan participar Si lo encuentras lo oportuno Y son una maravilla Os recomiendo Orquesta California Que son lo mejor Un beso Bueno pareja de guapos ¿Qué os ha parecido California? Pues nada Espectacular Han hecho una fiestaza increíble Todos los invitados han quedado encantadísimos Nos han dicho que espectacular No pueden ser más competentes y mejores De verdad Los recomendamos Cien por cien Insuperables Insuperables Claro Claro Ah si bueno Con eso os hemos pasado estupendamente Recomendamos la Orquesta California A todo el mundo Sois geniales Nos habéis dado un juego impresionante Y yo os voy a recomendar a todo el mundo Muchísimas gracias Ha sido muy bueno La verdad Todo el rato Con vosotros La verdad Que todo el mundo Se ha pasado muy bien Ha sido muy divertido Y la verdad Que es súper recomendable Un beso chico Bueno y que se besen los novios ¿No? Muchísimas gracias Somos marido y mujer Hemos venido a la boda De piscinados Nos lo hemos pasado Reñar Os recomendamos esta orquesta Cien por cien Porque yo no tengo voz De lo que he cantado Y me duele los pies De lo que va a ir Marido y mujer es mentira ¿Qué tal te vas a hacer? No lo pasamos Pero no me da Marido mujeres mentiras Al cien por cien Bueno chicos Saludos Joga para el yo California California para mí Para mí Para mí Para él Para mí Es el mejor grupo Que te lo puedes pasar de puta madre Salvo que una chica Quiere ser profesora Se está equivocando Cien por cien recomendable Cien por cien recomendable Cien por cien California Gracias por toda la cercana California 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 La orquesta California Lo bien que canta la tía Muy guapa eh Y que van a coger De teloneros a tarantos Pero oye Que bien lo hace La orquesta California Todos Muy guapa Y aún así Con problemas Lo han solucionado Todo de puta madre Lo que te ha parecido La orquesta California Maravilla Me ha encantado Sonido Los músicos Las canciones La selección de las canciones Me ha encantado Y si me caso La contrato Muchas gracias Hola mi gente Un beso Os recomiendo muchísimo California Orquesta California Para bodas Eventos Fiestas De pueblo Lo que sea Pues ha estado muy grande California Bueno Solo tengo palabras De agradecimiento Para California Todo el mundo Se lo ha pasado genial Han estado lo más animado posible Y nos han alegrado la bola Como nunca hubiéramos imaginado Hemos pasado nervios Por el COVID Pero ellos han hecho Que todo se nos haya olvidado Volveríamos a contratar California Mil y una veces más Muchas gracias por todo Chicos Gracias Gracias a ti Viva Orquesta California Viva Mike Y viva el puta batería Es un beso Muy buenas Mira Soy el padrino De la boda Que habéis amenizado hoy Y de verdad Que estoy encantado Como lo habéis hecho Y el ánimo Que habéis dado A todos Que desde que habéis empezado Hasta que ha acabado Ha estado llena la pista O sea Muchas gracias Y espero volver a contar Con vosotras En alguna otra ocasión ¿Vale? Muchas gracias Hola Somos Empera de la Tienda Desde aquí Muchos besos Viva Mike Viva Mike Beso de voz Vamos la batería Tome Esa batería Esa batería la renta Muchas gracias Besos Chica ¿Qué tal os ha parecido California? Pues muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Nos hemos divertido mucho Y estamos muy contentas La gente muy enrollada La cantante Y los músicos Muy guays Jóvenes Mayores Niños Todos fenomenal Aquí en la Puebla de San Miguel Genial Hemos bailado de todo De todo Un beso a todos Gracias Bueno ¿Qué te ha parecido California? Yo creo que es la mejor orquesta Que ha venido al pueblo En años En años Y van a repetir Van a repetir Seguro Lo habéis pasado bien Hombre Eso Seguro Vamos Seguro Pues muchas gracias Nada Nos faltaría más a vosotros ¿Qué os ha parecido California, chicas? Muy bien Maravilloso Muy bien Si vinisteis hasta mi boda Mira, ella la ha disfrutado mucho, California Es verdad Es recomendable Que me encantó Saber a California 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 Buenas, chicos ¿Qué os ha parecido California? Pues... Increíble Increíble Es el mejor acierto de la boda Es el mejor acierto de la boda Todos, todos Los invitados Me han dicho La mejor boda En la que han estado Y En gran parte Porque no han parado de saltar No han parado de cantar No han parado de bailar En todo el tiempo Que ha estado la banda Que somos un matrimonio español Alemán Y mi familia Mis amigos alemanes Se lo pasaron Grande también Pues... Muchísimas gracias Un beso Bueno, queremos dar las gracias A la presta California Hasta esta noche fantástica Que todo el mundo Lo ha pasado genial Mil de gracias De verdad Ha sido fantástico Inolvidable Y espero que Se vuelva a repetir Pronto En otra boda De algún familiar Muy gracias Hasta luego Hola chicos Nos ha encantado La gesta California La recomendamos a tope Y nos ha animado Todas las fiestas del verano Un beso Chicos A ver ¿Qué os ha parecido California? California De puta madre La Colombia de San Miguel Poder prestar todo Con gracias California 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 Oe 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 Gracias California Hola California Desde el paraíso Agradeceros El buen rollo Que tenéis Vuestra energía Y lo pasamos Genial Se nos notó Muchísimas gracias Y hasta la próxima Saludos Gracias ¿Qué os ha parecido California? Esta noche Hemos disfrutado Nos hemos pasado súper bien Hemos cantado Hemos bailado Y lo más importante Y lo más importante de todo El novio se ha arrancado La novia también Y los invitados ¿Cómo se lo han pasado? Oe Que tan bueno Muchas gracias A la orquesta California Los mejores Ha sido la leche Nos lo hemos pasado genial Y lo recomendamos Lo hemos pasado 100% Mil gracias Y mil gracias Mil gracias ¿Qué os ha parecido California? California ha sido un grupo espectacular Además Han sido Muy acogedores Porque me han hecho Que salga yo al escenario Que soy un matado Y lo hemos pasado Maravillosamente California Muchas gracias Por mi parte ha sido increíble Ya tenía buena referencia de vosotros Pero es que todo lo que habla Con la gente que ha estado aquí Siempre me dice Que animáis Que siempre Os recomendaremos Para que vayáis a las fiestas De San Lorenzo Alguna vez Del Ballestero Porque animáis la leche Entonces ¿Qué más decir? Pues nada Porque se besen los novios Así que muchas gracias Por todo Y nada Gracias Nos vemos pronto Nos vemos pronto Eso Que nos veamos pronto En el Ballestero Porque vamos a recomendar El ayuntamiento Para que os llaman A ver He celebrado mi cumpleaños Con Orquesta California Ha estado genial Súper animados Lo han hecho fenomenal Y han dicho Que todo el mundo Se lo pasará Muy bien Así que estoy encantada Con ellos Pues nada Simplemente decir Que nos ha encantado El grupo ¿Vale? California Un ambientazo La gente se lo ha pasado Súper bien Súper contentos Así que os lo recomiendo Un montón Contar con ellos Para vuestra boda Porque no vais a arrepentir De verdad Hola Buenas noches Yo estoy aquí En el domino Ha estado una fiesta Fenomenal La fiesta O de la fiesta Pero aquí es Y yo voy a sentir Con esto no está Muy bien Está gustando La música Los músicos La cantante Ha sido Súper Opa Un buen cantador Bueno Bueno Chica Acabamos Antes de terminar Nuestra boda Con la fiesta California Estamos encantados Y nos hemos pasado En grande Volveremos a repetir Se nos ha quedado Hasta corto Así que bueno Agradecerlo Un montón Y que esperemos Volver a celebrarlo Con cualquier otro evento Un besazo Ha sido todo un éxito Porque esta California Para la boda nuestra Le ha pegado Un puntazo A la fiesta De verdad Súper recomendable Un besazo La mejor noche vieja Con una orquesta Amenizada Por Que te puedes Involcar Con Con los Cantantes Y los músicos La orquesta California Para mí ha sido De lo mejor Una experiencia De lo mejor Que ha adquirido En las noches viejas Que llevo Muchas gracias Buenísimo Muchas gracias Benito Gracias Benito Eres un grande Benito Nos hemos pasado muy bien Nosotros también Que costes Gracias Nos hemos pasado Que te ganas ¿O no? Sí 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 como no Yo quisiera poner Más de mi granito Que no 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 Perfecto Muchas gracias Ha sido California Para vosotros Espectacular Vamos A mí me han animado Lo que no estaba Quinto Te lo juro Yo La mejor Orquesta Que he estado Así a nivel privado De verdad Yo no podía bailar De lo que había cenado Que hemos cenado muy bien Y has bailado muchísimo Pero lo hemos bajado todo Ha sido como una clase de step Que nos salía del alma Maravilloso De verdad Bueno chicos Contadme vuestra experiencia Con California hoy Bueno Ha sido la leche Desde el principio Hasta el final Animando a tope Los invitados Se lo han pasado Increíble Y nosotros Súper atladecidos Cantando Bailando Todo el mundo Increíble O sea Por mi parte Para repetir Y para recomendar La recomendamos 100% Muchas gracias A ver Muchísimas gracias Por acompañarnos Por lo bien que nos habéis tratado La Orquesta California Que son de 10 Que por favor Quien tenga un evento Que nos contrate Porque vamos Porque vamos No hay palabra Como nos han tratado Que nos conocieron De toda la vida Y vamos Son de 10 Mil gracias Y hasta siempre Familia Os queremos Y mil gracias Mil gracias Gracias a vosotros Y que vivan los novios Buenas noches Estamos en Córdoba Y miremos el testimonio de los novios de hoy Pues la verdad Que es súper animado Si tenéis alguna duda Si tenéis algún compromiso Contratarlo Orquesta California Son los mejores Me he asegurado Un plato Súper buen Súper animado Son los mejores ¿Nos ha gustado o no? Nos ha encantado Nos ha encantado Solo poco Toca todos los equipos vestidos Juntos Hemos tocado todo lo que me has pedido Y muy bien Genial A vosotros Muy bien Hola buenas noches Estamos aquí en Burriaga Castellón En la boda de Arancha y Jorge Y quiero preguntarles No les he pagado nada Por cierto ¿Qué os ha parecido la orquesta? Eh pero espectacular Es inolvidable Es increíble Contratarlos de verdad Es que son lo más Unos profesionales Como la goma de un vino De verdad Contratarlos Muchos y más Sí Sí Hemos tocado todo lo que habéis pedido Sí Y más cosas Que me han gustado mucho Todo y más ¿Habéis parelao? Mucho Mucho Súper estos Y lo que nos queda Y además les hemos dejado cantar Vamos Mi padre ha cantado Yo he cantado Jorge ha cantado Todo el mundo ha cantado Hasta yo el cantante He cantado Así que Pianista muy bien también Pianista, batería Cantante, guitarra Todos 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 Genial Genial Jesús es un tío muy majo Por favor Contratarlo Hablar con él Es muy majo Esa era la última pregunta Si recomendaríais orquesta California A vuestros amigos Familiares A todo el mundo A todo el mundo Todos Hombre Por supuesto que sí Estamos encantados Motiva hasta la persona que está sentada en chiquilla Los levantan a bailar Calidad, precio, brutal En serio lo digo Recomendable el 100% Genial Pues muchas gracias aquí Vuestros 500 euros Gracias Vale Gracias Testimonio pagado Nunca falla Gracias chicos ¿Qué os ha parecido la orquesta? Impresionante De verdad Merece la pena Son la leche Increíble Animan un montón Son Merece la pena De verdad Con las dos Yo no soy muy majo Se enrollan mucho con la gente Bueno, mola, mola Gracias Bravo Beca Bueno, aquí tenemos a la super mega pareja manchera Que nada ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado por aquí? Ha sido fantástico Esta gente lo mueve Que da gusto Con anima de gente Que todos los que usan los grandes Que todos son unos pedazos de crack California siempre Buenas de veras Gracias Hola Somos Javier y Begoña Y bueno Estamos aquí en las Islas Griegas De luna de miel Y os queríamos mandar Un saludo a toda la orquesta California Y deciros que bueno Si nos volviéramos a casar O volveríamos a contratar Y a elegir Para celebrar un día tan especial Nos encantó Todo el repertorio Y bueno El día fue fantástico Los invitados Los invitados destacaron la música La música en directo Y fue genial Todo un acierto Contrataros Y vamos Que estuvisteis de lujo Y nos hicisteis pasar una fiesta Que la recordaremos toda la vida Un besazo muy muy fuerte Y nada Que nos encantaría volver a veros No dudéis en contratarlos para vuestras bodas Un saludo californiano Adiós Bueno chicos ¿Qué os ha parecido California? ¿Qué tal la experiencia? Es espectacular La verdad es que genial Va a aguantar hasta las 5 o las 5 Las 5 y como si no las 1 o las 7 o las 15 Si es hasta las 2 horas más Se aguanta más Tranquilamente Hemos estado muchas veces en esta celebración Y yo creo que en la orquesta Que mejor interpreta el papel de orquesta Y menos mal Porque antes se iban antes Nosotros Pero esta que ha durado a las 5 Escucha ahí Mejor que de ir más Y me quedo más Mejor que la zona Que cualquier lado 30.000 veces Es verdad Pero escucha mejor Pues muchas gracias A vosotros A vosotros Aquí está Cracks Que bueno Vamos a una buena pequeñita Ha habido mucho calor Y habéis elevado de puta madre Héis estado ahí desde Hidrán en la tarde Que hacía calor el sol de helado Y la gente lo ha disfrutado mucho Es increíble Como habéis levantado En el minuto 1 Y el día ahí Calor de ensayana Por cierto Mi batería Tollín Me ha impresionado Increíble batería Espectacular Y todo muy bien Todo muy bien Estaba muy bien Y bueno Con calor de la siguiente Muchas gracias Muchas gracias Fiestón Un fiestón Son una orquesta Que tiene una marcha increíble No hemos pasado en grande Hacía mucho tiempo Que lo pasábamos tan bien Yo no me lo imaginaba tan bien No tengo ni voz De verdad Es que es fiestón a tope Pues que hable ya Fiestón a tope Fiesta asegurada En máquinas No sé Lo mejor De verdad Os lo recomendamos 100% por favor No os vais a arrepentir Bueno Hemos estado Nuestra boda Con la orquesta California Y os la recomendamos 100% Porque ha sido espectacular Ambientazo Han bailado con nosotros Hemos cantado Nos vemos Está genial Y sobre todo Nuestros invitados Han estado Muy bien ¿No? A mi lo que más me ha gustado Es la forma de interactuar Con el público Salen Sacan a la gente Animan Te dejan cantar Es algo que no había visto Está la gente a tope A tope Así que Sin duda Sin duda Contactarla Bueno chicos ¿Qué os ha parecido California? Pues fenomenal La verdad que nos lo hemos pasado Súper, súper, súper bien Muy animada Fenomenal Ha participado todo el mundo Ha estado todo el mundo Todo el mundo bailando La conocíamos ya también Desde antes Y genial Genial Súper bien Estamos súper contentos Y que seguís Seguís estando así Y os deseamos muchísimo éxito ¿Vale? ¿Qué os ha parecido la participación De la gente ¿Qué os ha parecido la participación De la gente En cuanto a los animadores De la orquesta? Fenomenal Pues genial La verdad Que súper bien Ha estado fenomenal Se nos ha hecho muy corto Sí Se nos ha pasado volando Pero bueno Hay que Pero bueno Ya está Muchas gracias por todo Ha sido genial La noche Muchas gracias California Y que sigáis Teniendo ese éxito Así de bien Así de bien Que estáis teniendo que Ya está Os mandamos un beso muy grande Seguimos Bueno ¿Qué le ha parecido California? Genial Estupendos Os recomiendo totalmente Que la contratéis Porque es Guay Hola Buenas noches Estamos aquí En Lifa ¿Eh? Aoki Aoki Iba a preguntar al pueblo Que tal les ha parecido La orquesta Si hemos tocado alguna Que os ha gustado Todas Todas Si es igual que yo Os gustan todas Madre mía Estamos fáciles Ha sido guay Hemos tocado bien Lo habéis pasado bien A veces bebe bien Otra orquilón Pero si no tienen pilón Otra orquilón Tenemos tres Orquilón Ahí le ha faltado una ¿Cuál te ha faltado? El coyote Dax Sí Pero si la hemos tocado No Sí, sí En medio del Saturday Night Hemos dicho No rompas más Y pon el corazón Alguien más Alguna que le ha faltado La hacemos ahora Y dejo a mostrar a perras En el vivo Que habéis tocado todo vicio Tiene pico que no está Dejo todo vicio ¡Todo vicio! Salir a todo Allar pagando ¿Cómo es que la grosa A tu mujer? ¿Qué es? No rompas ¿Qué más? Bueno, eso Que esto se entiende Un testimonio así Para la internet Que si queréis Creéis Que merecemos la pena Como orquesta Muchas gracias Darnos like Seguirnos Bla 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 Guay, guay Uy, qué bonito Qué bonito Muchas gracias I love you I love you too Y I love you a todo el mundo ¿Alguna canción más? ¿Es el momento? ¿Ahora o nunca? Una más ¿Y si eso ya lo han hecho? No, no ¿Cuál más? Ya está Ya no tenéis más peticiones ¿Queremos esa? Entera 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 No, entera no hay Estopa Pero si me he hecho dos de estopa Mezclado con Ramstein Extremo duro Ojo Extremo duro ¿También a nosotros Tremoduro? Salí y bebé Está todo hecho Bueno, ya, nos vamos Hay que recoger Eso vale por dos Claro, claro Eso vale por dos ¿Qué? Hola Estoy muy guapetón, guapo Estoy muy guapetón, guapo Eso Lo he dicho yo Y yo ¿Qué? Y ella Y ella también No, 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 nada Ella también Hola Olga, di Olga Hola Hola Olga Olga ¿Otra? Olga Olga, que yo me llamo Olga Ah, otra, ¿qué tal, otra? ¿Cómo estás? Olga Muy bien Olga Ah, Olga Olga, Olga Olga, bien, ¿no? Olga Carlos Salmo Es que mira, estamos ya recogiendo Esto ya es el bis Esto es el bis Bueno, ¿por qué me tocas el pelo? Porque está suave Porque está suave Ah, eso es motivo para tocar a los demás Que estéis suaves Tomad nota, ¿vale? Para otra vez Bueno, vamos a recoger Saludos Muy buena Muy buena, una pasada Muy buena Muchas gracias por venir Sí, muchas gracias Pues mira, hemos estado en un cumpleaños Me ha encantado De hecho, me encantaría volver a Contratar con ellos Para mi 40 cumpleaños Que es el año que viene En especial Lo han animado todo muchísimo Son encantadores Súper simpáticos Educados Da gusto De verdad Tratar con ellos Ángela, Pisco Todos Vamos Y de verdad que Bueno No sé si te hablar con Jesús O me han dicho California Tal Te voy a hablar con Jesús Por lo visto Pero bueno Hay otro tal Jesús, ¿no? Por la parte que ha venido también Pero le llaman de otra manera Para que no me confundan Plaza Lo llamamos Plaza Plaza Eso, Plaza Pues nada Que ya me quedo con la página web Y tal Para avisar Que bueno Nos hemos quedado encantados todos Súper Todo el mundo, ¿eh? Yo y todo el mundo En la fiesta O sea que Muchísimas gracias A vosotros A vosotros Yo la recomiendo 100 No 200% Soy los mejores Y no nos quedamos más Porque no nos dejan Los mejores Que si no Nos quedamos A las 2 de la mañana Mira, estamos Hola Estamos aquí Di, ¿dónde estáis? ¿Dónde estamos? En la fiesta galmonera Y nos ha aparecido Un espectáculo De puta madre ¿Qué verdad? Nos hemos pasado muy bien Sí Buena gente Buen rollo El guitarrista era muy guapo, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, no Tampoco te creas Que era muy guapo Ya, hombre, a ver No, soy el mejor Pero sí Que se ha portado muy bien Y ha tocado bien Muy simpático Y ha puesto Y ha puesto muchos temazos Que nos ha encantado A todos los de la boda Tanto a los jóvenes Como a los mayores Y sobre todo El temazo de Ponaeri De Remember Que ha puesto a última hora Fly and free Fly and free Muy buena Hemos hecho muy buena noche Y un placer Haber estar con ellos Nos recomendaríais A vuestros amigos Sí Os recomendaríais A cualquier boda Cualquier comunión Cualquier cumpleaños Cualquier todo Pues muchas gracias Porque te sabes poner temazos De jóvenes Y de mayores Ahí está Sí Como la Becky Para todas esas edades Como la Becky Sí Sí Pues nada Dale like Y suscríbete Y vamos todos colocados Ahí está Gracias chicos California No podría haberse lo mejor California Una banda Como diríamos en mi tierra Cumbre Enhorabuena Cumbre Lo mejor Sobre todo El Ponaeri No podría haberse lo mejor Toro 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 California 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 A tope Muy guapa la verbena Ole orquesta California Pues yo recomiendo California Porque nunca falla Ha sido una pasada Muy bien Californianos Haceros californianos De verdad Muchas gracias Hola buenas noches Estamos aquí en Armillas Y vamos a hacer un pequeño testimonio A la gente que ha presenciado hoy el concierto ¿Qué os ha parecido el concierto? Súper bien Súper bien Muy guay La gente ha quedado muy contenta Yo no Pero bueno Mentira Mentira Me lo he pasado muy bien Nos hemos tocado las canciones Que habéis querido Sí ¿Y qué tal? Muy bien Bien cantado Muy bien cantado Bien cantado Un gran final Un gran final Nos recomendaríais Para más fiestas de pueblo Sí Y si alguna vez os casáis Nos contrataríais para vuestra boda No Porque nos vamos a divorciar Pues nada Dadle like Seguidnos en Instagram Si queréis hacer más cosas Y nada Que va a pasarlo bien Súper like Sí Hola buenas noches Estamos desde Granada Y vamos a pedir testimonio A la novia Sobre que le ha parecido la orquesta Nos ha encantado Ha estado todo súper bien Y la gente Nos está diciendo Todo el mundo Que le ha encantado la orquesta Así que muy agradecido Y nos la hemos pasado mucho No la he pagado nada Para que diga todo esto No, no, no Totalmente no Nos lo hemos disfrutado muchísimo De dinero Así que No hay problema ¿Nos recomendarías a alguien? A todo el mundo Porque merece la pena De verdad Contentar Puntuación Sobre 10 Un 10 Porque lo hemos disfrutado muchísimo Hemos tocado todo lo que habéis querido Todo y más Me habéis sorprendido con alguna canción Así que muy bien Hola buenas Estamos en Huerta Hernando Y queremos hacerle el testimonio A los novios Chunaid Un momento ¿Puedo decir un animal al final de todo? ¿Que si puedo? Es que animal ¿Animal? Es que al novio Al novio Ah es el novio Al novio le llamamos animal Bueno Juanca afuera Pregunta para el novio Novio Pregunta para el novio Animal ¿Qué te ha parecido la orquesta? La mejor Ah sí Ya está El vocalista es mejor ¿Qué tal el batería? El batería la ha liado bastante ¿No? Y el cantante mejor todavía Ojo eh Pero 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 Me ha faltado Que toquense la batería Sí Eso Eso Ha faltado eso La batería es como la pistola Si se saca para enseñarla o no Es un palera El que la saca para enseñarla a su palera Bueno Señora novia ¿Qué ha opinado usted? El show de hoy Maravilloso No podría pasar el contacto Se han quedado sin voz directamente Yo voy a traducir O sea Se han pasado de puta madre ¿Se han pasado de puta madre o no? ¡Baja, baja, baja! Dale, dale, dale Ahora como si no se hubiese pagado ¿La ha pasado de puta madre o no? ¿Nos recomendaríais a todo el mundo? ¿Vais a darle like en Facebook? ¡Una mierda! Muchas gracias chicos ¡Hala! ¡Hasta luego! Ha sido una fiesta espectacular La verdad se me agradezco California Que hayáis estado todo Lo que ha brindado Porque ha sido increíble ¡Gracias! Vale California Impresionante Se lo ha pasado a todo el mundo Fenomenal Hemos bailado como en un gán Animado Genial Suido todo el mundo ¡Buah! Fue Ha sido ¡Animalada! Como se dice aquí en donde Galicia Bien Bueno Galicia donde sea Ha sido Ha sido estupendo Lo recomiendo 100% Nos lo vais a pasar fenomenal Vamos Si quieres tener una boda animada Contrátalo ¡Gracias! Orquesta California Los mejores Contrátanos ¿Eh? Que son los mejores Nos lo hemos pasado Genial Super bien Sois grandes Gracias Gracias La orquesta California Lo revienta Para vuestras fiestas Para lo que vosotros queráis La caña O sea Levanta Vamos Si levantó la crisis Levantó los demás O sea No necesito mal Hombre por favor Miseria No Muy bien La orquesta California Bueno a mi la orquesta California Me ha encantado He cantado Cuando me ha dado la gana Súper dispuestos Súper amables La gente se la ha pasado genial Todos los invitados Súper bien Todos los invitados Súper agradables O sea Encantados con la orquesta California Porque es que en serio Ha sido de la puta polla Y tocan Hasta cuando queráis Hasta cuando se vayan los invitados Lo más importante Es que podéis coger el micrófono Cuando queráis Que a mi es lo que más me gusta Escuchadme Esta orquesta Por lo menos En Cuenca Es de las mejores Que hay De toda Castilla-La Mancha Pero me he cantado muy bien De verdad O sea En serio No es verdad Es verdad Hola chicos Hoy ha sido nuestra boda De venir la orquesta California Genial La gente ha terminado en cantar Con la orquesta Con la orquesta Os lo recomendamos No dudéis Podéis contratarlo Y no os van a defraudar Sí, sí Genial Vamos Ojalá Triunféis A ver California Muy mal Para los que no quieran bailar Para los que quieran bailar Es una maravilla Todo el freestyle Para los que no quieran bailar Para los que quieran pasárselo bien California Es muy bien California es lo mejor Muy bien Garantía de boda Y yo soy DJ Bueno chicos ¿Qué os ha parecido California? California Pero si yo no estoy en California Nunca Ah, Metra California con K de Kilo Ah, son la banda Que nos están organizando Toda la fiesta de Valle ¡Lol! ¡Qué pipa! Segundo año que viene Y hay muchos más Tienes un ejemplo Llero� ¡Sí! ¡Un favor! Muchas gracias ¿Qué te ha parecido California? ¡Fantástico! ¡Sois fantásticos chicos! Ya es el segundo año que estamos con vosotros Y hacéis una fiesta espectacular ¡Muchas gracias! Hemos tenido una boda súper animada, espectacular Hemos hecho lo que hemos querido, hemos cantado lo que hemos querido Y los músicos y los cantantes han sido espectaculares Ya se lo he dicho al novio He dicho, mira es la mejor me lo he pasado La buena templata que tiene esta gente, aguantando a los bolachos como nosotros Que hemos dado por culo, que hemos dado... Hemos dado mucha guerra Y como han aguantado estoicamente Y han leído peticiones de que no lo han dejado leer la iglesia Al asado de la mañana O sea, esta gente... La verdad es espectacular Espectacular Por favor, contratad Por California ¿Cómo está, eh? California.es Parallel Un rectánget Un rectángel Un rectángel Un rectángel ¡ pojaw Medical Si eres turitta en tuождения y te vas a charlar Dame un azúcar, dame utiliza suertar Blanca morena, blanca morena Dame una bolanza, dame Google Azúcar Dame un azúcar, blanca morena Dame un azúcar, blanca morena Dame una bolanza, blanca morena Dame tu azúcar, blanca morena ¿Qué te ha parecido California? Pues un grupo muy animado, la verdad que cantan mucha variedad de canciones y animan muchísimo a la gente. Así que ha estado genial. Enhorabuena. Muchas gracias. Y tú bailando, bailando y llorando y llorando, avanzando por tiñe, no contai, no contai, no tiene, no tiene. Tú es quien no lo Hori mundo, tú le conozco la pueda la vida. de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmigración que no espero nunca poder alcanzar ¡Oye! San San Martín y me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? ¿Quién te podría olvidar de ser más si habla la tuya vez ¡Vamos! Con el saludo a la fuente y la playa que llega a la luz como algo que va para los lados como yo estoy Es el peligro a su montaña ¡Oye! 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 Knight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!